Música Hola amigos, bienvenidos a Pusinando con Demi. El día de hoy vamos a hacer un lazo quitano de chocolate desenlisto a los ingredientes. Vamos a ocupar 4 huevos, media taza de azúcar, una cucharada de vainilla, 7 cucharadas de harina, 4 cucharadas de fécula de maíz, una pizca de sal, una cucharada de polvo de hornear y 4 cucharadas de cacao. Esto va a ser para nuestro bizcocho. Para nuestro relleno vamos a ocupar 200 gramos de crema de nata o crema para montar, el jugo de un limón, un queso crema, 3 cucharadas de azúcar, 4 cucharadas de mermelada, puede ser de cualquier tipo. Yo aquí tengo de salsa mora y una cucharada de vainilla. Para nuestra cobertura vamos a ocupar 200 gramos de chocolate para derretir, 200 gramos de crema de nata y 50 gramos de mantequilla. Empezamos con el procedimiento. Vamos a separar nuestros huevos, la clara y la yema. Lo que vamos a hacer va a ser batir nuestras claras a punto de turrón. Miren, ya tenemos nuestras claras a punto de turrón, a punto de nieve. Lo que vamos a hacer ahora es batir nuestras yemas. Vamos a batir nuestras yemas. Aquí a la yema le vamos a agregar la media taza de azúcar. Y vamos a cremar. A estas yemas le vamos a agregar la cucharada de vainilla para seguir a cremar. Miren, ya tenemos nuestras yemas montadas. Lo que vamos a hacer a continuación, vamos a vertir nuestras claras en forma envolvente. Esto es para que no le entre el aire a este bizcocho. Despacito, suavecito, de manera envolvente lo integramos. Por otro lado, vamos a revolver todos nuestros ingredientes fetos. La pizca de sal, la pizca de sal, la cocoa, la fécula de maíz o maicena, el polvo de hornear, las 7 cucharadas de harina. Todo esto lo vamos a revolver, lo vamos a mezclar, lo vamos a mezclar, lo vamos a tamizar y se lo vamos a agregar a nuestras yemas, a nuestras claras tamizadas. Y vamos a revolver de manera envolvente. Bien, terminamos de agregar nuestra harina con nuestra cocoa de forma envolvente. Para que todos los ingredientes se integren. Ya que lo tenemos listo, vamos a ocupar un molde bajito, rectangular y vamos a integrar todo esto al seco. Vamos a llevarlo a todos los espacios, despacito porque recuerden que es huevo. Y si no, se nos puede bajar nuestra preparación. Es un pan muy suavecito, muy delgadito. Entonces vamos a integrarlo. Miren, ya tenemos nuestro bizcocho. Esto lo vamos a llevar a la lumbre por unos de 10 a 15 minutos, a lo mejor 20, dependiendo de como caliente su horno. Y se me olvidaba comentarles que tienen que tener un papel encerado para que sea de fácil desmoldar. Lo vamos a poner a nuestro horno. Amigos, miren, se cocinó, ya son 15 minutos, vamos a revisar, vamos a hacer la prueba del palillo, pinchamos y si sale seco el señal de que ya está. Vamos a retirarte del horno. La finalidad de ponerle el papel encerado es para que no se nos pegue. Y como es un pan que se tiene que desmoldar así caliente, en un trapo de cocina, lo que vamos a hacer va a ser poner un poquito de azúcar glas sobre nuestra servilleta. Vamos a espolvorear por todos los lados de nuestro trapo de cocina. Esto es con la finalidad de que no se nos pegue. ¿Qué? Ahí está. Miren. Poquita por todos los lados de nuestro trapo, más o menos van a ser como las 3 o 4 cucharadas. Esto lo tiene que hacer así caliente. Vamos a agarrar nuestro bizcocho y lo vamos a pasar a nuestra servilleta. Y le vamos a quitar nuestro papel encerado. Despacito. Miren. Como va quedando. No le pusimos al papel encerado nada. Le podemos poner, si ustedes gustan, un poquito de mantequilla. Miren, lo que vamos a hacer a continuación, ahorita que está caliente, vamos a ponerle otra poquita de azúcar aquí en esta parte. Para que no se nos pegue a nuestra servilleta. Lo vamos a poner un pedacito en medio y lo vamos a enrollar. Si ustedes no lo hacen caliente, el bizcocho no enrolla y no se les va a formar esta forma. Lo vamos a ponerle otra poquita. Y aquí. Lo vamos a apretar un poquito al llegar al final. Enrollamos la parte de los lados. Y aquí lo vamos a dejar por un ratito mientras hacemos nuestro relleno. Ok. Esto nos espera. Vamos a cremar nuestra crema de leche. Y la vamos a cremar con el azúcar. Miren, aquí está nuestra crema de leche. Omediata. Miren, aquí le vamos a agregar nuestro queso crema. La cucharada de vainilla. Y nuestro jugo de un limón. Aquí es opcional si ustedes quieren ponerle mermelada. Miren, ya tenemos nuestro relleno que es de queso crema. Ustedes lo tienen que ir probando. Si necesita más azúcar, ustedes le pueden agregar más azúcar. Yo les decía que la mermelada, miren, que la mermelada es opcional. Yo tengo esta mermelada de salsa mora. Y se la vamos a agregar nuestra salsa mora. Pero si lo quieren hacer de puro queso crema así, blanquito, pues todo es válido. O ponerle alguna otra mermelada de otro sabor. Entonces vamos a entregar. Ya pasó el tiempo, ya tenemos nuestro relleno. Ahora vamos a sacar nuestro bizcocho. Y miren. Le vamos a vertir nuestro relleno a nuestro bizcocho. Miren, ahí está la salsa mora. Lo vamos a poner sin llegar a la punta porque ahorita que volvamos a enrollar se puede salir. Entonces así. Ahora lo vamos a volver a enrollar. La misma toallita, nuestro mismo trapo de cocina, nos lo vamos a ir enrollando despacito, suavecito. Ya lo enrollamos, ya quedó. Aquí tenemos nuestro recipiente donde lo vamos a poner. Y lo pasamos a nuestro molde, suavecito, ahí está. Nuestro niño envuelto o brazo gitano. Está listo. Ahora vamos a hacer la cobertura. Amigos, vamos a fundir nuestro ganache para hacer la cobertura ahora. Lo podemos hacer en microondas. Nos llevamos al microondas y tenemos 30 segundos y seguimos batiendo. Si ustedes no tienen su microondas, lo podemos hacer de la siguiente manera. En baño maría. Aquí vamos a agregar nuestro chocolate y lo vamos a fundir. Vamos a agregar de a poquito. Y aquí a baño maría, miren ustedes, ahí están apreciando cómo se va fundiendo mi chocolate. Miren, está listo. Aquí lo vamos a dejar. Vamos a apagar la lumbre y lo vamos a dejar un minutito a que se termine de fundir todo el chocolate. Si necesitan más, yo por eso no puse todo, porque lo voy a probar. Si necesito más, regresaría a fundir. Lo retiramos un poquitito. Mientras tanto, vamos a cremar nuestra crema de leche o crema para batir. Vamos a cremar. Ya tenemos nuestra crema de leche cremada. Tenemos ya nuestro chocolate fundido. Aquí mismo vamos a fundir nuestra mantequilla. Ya está calientito y ya es fácil de fundir. La vamos a regresar a nuestra crema que tenemos en el otro extremo. Aquí se la vamos a agregar. Y vamos a terminar de fundir. Ya está nuestro ganache listo. Vamos a cortarle este extremo a nuestro rollo para que ustedes vean cómo está por dentro. Ya está bien fundido. Ahora se lo vamos a vertir. Ya está bien fundido. Para terminarlo, le podemos poner ya sea chispitas de chocolate o así, miren, rallar un chocolate y ponérselo aquí, en la parte de arriba. O lo mismo es, trocearlo. Amigos, vamos a probar. Les invito a que realicen la receta nuestro relleno que es queso crema. A que se suscriban al canal, a que compartan el video para que el canal siga creciendo. A que me manden sus comentarios y dentro de uno de sus comentarios, me pidieron este brazo gitano así de chocolate. Entonces, está dedicado a todos ustedes, muchísimas gracias por su presencia. No olviden regalarme una manita arriba, muchísimas gracias. Está riquísimo, los invito a que realicen la receta. Gracias. 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 Gracias.